Hola, José, muy buenas tardes para vos, para toda la gente que nos escucha. Y bueno, sí, estamos en otro sector del estudio, el estudio B, como le decimos nosotros. Porque tenemos una nota de salud, vamos a hablar, como cada miércoles de por medio, con el doctor Oscar Marconi, nuestro pediatra, nuestro pediatra de cabecera, como siempre le decimos a los amigos televidentes. Doctor Oscar, ¿todo bien? Muy buenas tardes. Todo bien, un gusto estar acá, medio fresquito está siendo, pero está... Bueno, y a propósito del fresco, y a propósito de estos días de calor, del fresco, estas alternativas del cambio de clima que nos genera siempre gripe, que nos genera este calorcito que tienen los humanos, que es la fiebre y que no sabemos cómo bajarlo. Bueno, fundamentalmente la gripe, doctor. Gripe. ¿Qué hay que hacer cuando el pacientito tiene gripe? ¿Qué es la gripe, primero? ¿Qué es la gripe? La gripe, y estamos en este momento en uno de los periodos más importantes, porque es una enfermedad de tipo respiratorio, de una infección respiratoria por un virus, que el más común se llama influenza. Sí. Hay varios virus que la produce, pero el que es más conocido es la influenza. ¿Qué te genera esto? Una infección respiratoria muy contagiosa, tiene alta capacidad de contagiar, sobre todo en los ambientes cerrados, en las escuelas, en los lugares cerrados de trabajo, donde trabaja vos en el centro cívico, en los cines. O sea, no nos olvidemos de lo que ha sido el COVID. Esto tiene una gran capacidad de transmitirse, básicamente cuando existe estornudo, cuando existen estos cuadros de congestión. Y bueno, ¿qué es la gripe? Es una enfermedad que se da sobre todo a partir de cualquier edad, pero sobre todo a partir de los dos años en adelante. Por supuesto, los menores de dos años también lo pueden hacer, pero te quiero decir que se dan más en los preescolares, en el jardín, en los escolares, en los adolescentes. Vos vas a ver un montón de adolescentes hoy que están enfermos con gripe, en los adultos y en especial, con mayor cuidado, en los mayores de 65 años. O sea, los adultos mayores tenemos una alta posibilidad de gripe y tenemos una alta posibilidad de contaminación o de complicación. Entonces, la gripe primero, pensemos, que es una enfermedad que contagia, es una enfermedad respiratoria que ya te la describo fácilmente, y que la principal estrategia, como pasa todos los años, es la vacunación. De los seis meses de vida hasta los dos años de edad, y en los mayores de 65, es universal, es para todo el mundo. Todos los años va cambiando el tipo de vacuna porque en base a la cepa que han tenido predominante en el hemisferio norte, se hacen esas cepas que es la que normalmente vamos a tener acá. ¿Se puede vacunar la gente que no tiene entre dos años, que tiene entre dos años y 65? Sí se puede vacunar, en especial, aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica respiratoria, cardiológica, renal o de algún otro tipo. El médico de cabecera le va a dar una indicación, y con esa indicación va a ir al centro de salud y le van a poner la vacunación gratis, al igual que la población que en forma universal se la coloca. La única forma de prevenir la gripe es colocándose la vacuna. Lo que te previene básicamente la vacuna son las complicaciones de la gripe. Yo puedo tener la vacuna colocada y voy a tener quizás el contacto porque me voy a contagiar con gripe, pero voy a hacer un cuadro mucho menor, o voy a hacer un cuadro donde no tenga las complicaciones más importantes y lo que más miedo me da es fundamentalmente la neumonía, la complicación respiratoria. Ahora, ¿de qué se trata la gripe? Fundamentalmente, se trata, y esto se va de los niños chicos, en el adulto, vos, en cualquiera de nosotros. Empezamos con cefalea, con decaimiento, con mucho estornudo, con gran congestión, me puede doler la garganta, y empieza la fiebre. Y esa fiebre, generalmente, es una fiebre que puede ser alta, más de 38 y medio, que en términos medios me puede durar 72 horas, 3 días, puede durar hasta 5 días, y el cuadro en general de gripe me puede durar en términos medios 7 días, entre que empecé, se me fue la fiebre, sigo muy decaído, tengo el cuadro primero de congestión, de tos, y después tengo ese catarrobo, no es el que me queda. Y como decían las abuelas, en la gripe lo que hay que hacer es meterse en la cama, fundamentalmente el organismo necesita reposo, necesita el tratamiento. Mínimo 3 días. Mínimo la sintomatología que dure, o sea, vos de pronto, el cuerpo está realmente afectado, hay que hidratarlo, hay que asegurar la hidratación. Vos me decís, el niño no come, no me preocupa si no come, lo que me preocupa en el periodo gripal, me preocupa que se hidrate, y en el adulto mayor, que normalmente el adulto mayor no tiene esa sensación de ser como tiene el resto, entonces se te deshidrata, al igual que el bebé, mucho más rápido. Entonces, me acuesto, trato de darle antitérmico, no usar aspirina ni aspirineta en la gripe. Está indicado sobre todo en pediatría, porque la aspirineta o la aspirina en la gripe, en el niño, puede generar una complicación, un síndrome, se llama síndrome de West, que es bastante complicado. Entonces, directamente, no existe la aspirineta o la aspirina para los niños. Que es tan común, ¿no? Es un medicamento tan común, digo, en toda la gente, ¿no? Que es muy bueno para otro tipo de cosas, pero para la fiebre, no. No, en la pediatría no se usa, se usa paracetamol, que sobre todo se usa en el menor del año, y ibuprofeno. Paracetamol lo usamos mucho más ahora porque con la coexistencia del dengue es más importante y es menos tóxico y menos problemático en el dengue usar el paracetamol. Pero lo más importante, entonces, reposo, trato la fiebre, lo hidrato, y si la fiebre persiste, o sea, ¿qué me preocupa de la fiebre? Si tenés 39 de fiebre, te doy el antitérmico, me bajó prudencialmente en 2, 3 horas, 38, el niño se pone bien, se moviliza, se hidrata, es la evolución más o menos que va a tener, son 48, 72 horas, y el cuadro empezó a mejorar. Cuando yo veo que la fiebre pasa en más de 72 horas y no se me mejora, y la tos se me hace una tos mucho más complicada, el niño no se quiere hidratar, no puede conciliar el sueño en el más chiquito, es decir, tengo otro tipo de signos que me están afectando, lo tengo que hacer ver sí o sí. Claro, claro. Y aparte le da, o sea, no es lo mismo que tenga un niño de 6 años que tenga fiebre y un niño que tenga un año y medio que tenga fiebre no la pueda bajar, porque ahí está en juego otro tipo de cosas. Ante la aparición de cualquier síntoma que se parezca a la fiebre o que indique que puede llegar a ser fiebre, uno siempre tiene que ir al centro de salud más cercano, ¿no? Yo te diría que en principio, como vos ya tenés más o menos un médico de cabeceras que te va indicando qué hacer, vas a usar lo que habitualmente usás y en las dosis que corresponden de ese antitérmico. Cuando vos ves que pasan las horas y el antitérmico no logra el resultado esperado, vos decís, pará, che, que esta fiebre se me está complicando. No se hidrata y la otra cosa que es fundamental, independientemente de la edad, tengo que ver cómo orino. Si yo pasan 6, 7, 8 horas y no orino, o cuando voy a orinar tengo una orina oscura, estoy deshidratado. Bien. ¿Eh? Entonces, es un detalle muy importante a tener en cuenta. Y otro detalle muy importante en la gripe, más allá que sea común, me tengo que cuidar, me tengo que lavar las manos, tengo que usar la metodología que usaba con el COVID, tratar de evitar de los niños chicos de levantarlo, de darle un beso, porque lo contagio. Y la otra cosa, la gripe, no automedicarse, la gripe no tiene tratamiento antibiótico, es viral. Cuando se coloca un antibiótico en un cuadro gripal, cuando el médico sospecha que a ese cuadro gripal se le ha sobreagregado una infección bacteriana, o una neumopatía, o una bronquitis distinta, cuando el médico dice, che, acá me parece que hay otra cosa, ahí le agregan un antibiótico. Es tan común que la gente se automedique con antibióticos, ¿no? Exactamente. Por eso, por favor, no automedicarse con antibióticos. Bien. Independientemente que no corresponda, o que sea distinto el antibiótico que tendría que eventualmente tomar o no, acordarse que cada vez que yo uso antibiótico y no está indicado como corresponde, estoy generando de por vida una resistencia de la bacteria a ese antibiótico. Bien, bien. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En el antibiótico hay que respetar la cantidad de días, la dosis y el origen. ¿Por qué yo voy a dar este, este o este antibiótico en base al cuadro que yo pienso? Doctor, digamos, ¿cuál es la fase superior de la gripe? Después de la gripe, no se mejora. ¿Cuál es la parte más, digamos, qué sigue? Las complicaciones. Las complicaciones. Básicamente son todas complicaciones respiratorias. Puede haberlas de otro tipo, pero la complicación más importante respiratoria son las tráqueos bronquitis que van avanzando, avanzando, y me terminan haciendo una neumonía. O una neumopatía viral, o una neumonitis, que es lo mismo. Es decir, y algunas requieren realmente internación para asegurar una hidratación con suero, eventualmente ver si hace falta colocar oxígeno, hacer apoyo respiratorio, colocar un antibiótico que sea en base al cultivo que uno en ese momento va a hacer bacteriano. O sea, ¿la gripe se puede complicar? Sí, la neumopatía es una de las formas más comunes de complicación. Hay otro tipo de complicaciones más raras, que son las miocarditis, que son otro tipo de encefalitis, es decir, otro tipo de cosas que no son frecuentes y que seguramente van a dar otro tipo de sintomatología más grave antes. Concepto claro, el reposo, la hidratación, no usar aspirina y no automedicarse con antibióticos. Perfecto. Ir a la cama como te mandaba tu mamá o tu abuela. Exactamente. En la gripe hay que quedarse en cama. No ir enfermo, no ir, ah, se me fue la fiebre y ya mañana estoy bien y me voy a la escuela. Y resulta que va a la escuela y está tosiendo todavía, sigue contagiando. Perfecto. Entonces, voy a hablar hoy en la escuela y de 10 chicos van 5. Exactamente. Entonces, por favor, quedarme tranquilo, quedarme en la casa, no voy a trabajar. Si tengo que salir a trabajar, tengo que evaluar muy bien los pros y los contras. Independientemente de mi afección, lo que yo voy a generar en el contagio del reino. Estas son indicaciones para los chiquititos y para los grandes también. Para los chiquitos, más chiquitos es mucho más grave. Y en el menor de un año es mucho más grave porque me puede hacer neumonitis, me puede hacer bronquiolitis severa. La bronquiolitis, alguna vez lo hablamos, es por virus sin ser respiratorio, pero también te lo puede dar la gripe. Entonces, de pronto, en los más pequeños es mucho más grave. Hay que asegurar como prevención la lactancia materna. Y damos que algún día vamos a hablar solo de lactancia, que es un tema largo y que es una de las bases prioritarias de prevención. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, pero a ver si es claro, cualquier cosa va anotando y preguntamos. Exactamente. Usted es el pediatra más famoso de San Juan. Así que... No, es más cara dura. El 15 di en la semana que viene o la otra, ya vamos a ver si estamos nuevamente. Bueno, muchas gracias, doctor. Un gusto, muy amable, gracias. El doctor Oscar Marconi hablando de pediatría, consejos obviamente para la mamá, para los pequeños, para todos aquellos. Siempre es bueno saber algo de pediatría o tener un médico de cabecera. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con más dinámica. Ya volvemos.